¡Suscríbete al canal! ¡Tres, dos, uno! Necesita reaccionar el equipo de los contendientes y para eso aquí está el brujo Rafael Soriano. Una diferencia considerable la que está tomando en este momento del circuito. El equipo de los famosos se tropezaba David Zafelder, pero ya se recupera y va a la segunda etapa de la plataforma. La ventaja y un ritmo trepidante espectacular el del brujo Rafael Soriano. ¡Una hacia la conversación! Estamos en todas las redes sociales como arrobaxatlonestadosunidos. Y puede opinar utilizando el hashtag hexatloneeu, hashtag teamfamosos y hashtag teamcontendientes. ¿Qué equipo se llevará la victoria de hoy y la ventaja dominical? ¡Se devora el circuito el brujo Rafael Soriano! ¡Ya derriba la bandera! ¡Buen ritmo el de los dos! Ahora hay que meter cuatro empanadas en la segunda ronda de emparejamientos. ¡Uno para cada uno! ¡Dos para cada uno! ¡Tres para David Zafelder! Estuvo cerca. Llevaba ritmo perfecto. Le quedan dos al brujo Rafael Soriano. Le queda uno al brujo. Quedan dos al brujo. Le queda uno a Zafelder y dos al brujo. Le queda uno al brujo. Está cerca Zafelder. Están empatados en este momento en el área de la puntería. Seis a dos la pizarra. A favor de los famosos. Se sale increíble. Casi. Casi lo consigue Zafelder. Viene el brujo Rafael Soriano. Falla. Van a su izquierdo. Lanza a Zafelder. Buena parábola. Y entra. Ahora lo puede liquidar David Zafelder. Ahora lo puede liquidar el brujo. Dispara el brujo. Lo golpea pero no lo derriba. Todos de pie. ¿Qué momento? Derriba David Zafelder. Derriba David Zafelder. Su segunda victoria del día. Siete a dos la pizarra. Arriba el equipo de los famosos. Y su tiempo. Dos cero tres. ¡Siete a dos la pizarra! 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 ¡Siete a dos la pizarra!